Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Ibrahim Celikol conquista los corazones de los aficionados españoles. El papel principal de Ibrahim Celikol y de Nizakr Ifet está en España. La afición española volvió a admirar a Ibrahim Celikol con La casa en la que naciste es tu destino. La serie de televisión Ifet, filmada por el talentoso actor en 2011 a 2012, comenzó a transmitirse en España. El canal español Divinity, emisor de muchas series de televisión nacionales del país. Comenzó a transmitir Ifet a partir del 28 de enero. La serie sigue emitiéndose a las 10 y 45 todos los días laborables. Los episodios también se ven en la plataforma digital MiTele Plus. Denizakr, Ibrahim Celikol, Mayrgun Siray, Zwalolkai, Mila Ikbuner están en el elenco de la serie. Y Kangur Zap. La distribución internacional de Ifet, producida por Golf Film, está a cargo de Global Agency. Ifet, que se transmitió en Star TV entre 2011 y 2012, duró 40 episodios. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.